¡Choose your fighter! Bueno, más bien a mi ordenador La siguiente noticia que nos cuenta Vandal Con la que llevo horas haciendo fiesta en casa Netflix da marcha atrás en su defensa de la diversidad en películas y series La plataforma de streaming habría despedido a guionistas y responsables de iniciativas en Estados Unidos Que buscan apoyar a la comunidad negra, latina, LGBTQ, etc Netflix está recortando plantilla ¿Qué? ¿Es para ser una fiesta o no es para ser una fiesta? Después de tantos años de absurdos productos progres Parece que esta tendencia se va a tener retirada Solo les ha hecho falta perder años invirtiendo millones en series y películas Que han generado nulo interés en la audiencia Se ve que Netflix no es de aprender rápido Pero como el progresismo es como los monstruos de las pelis de terror Antes de cantar victoria Asegurémonos de que está muerto Y examinemos la noticia a fondo ¡Adelante con la intro! Netflix anunció hace escasas horas que había despedido a un buen número de empleados Recortando hasta en un 2% su plantilla en Estados Unidos Se trata de una medida tomada tras los malos resultados financieros Y la pérdida de suscriptores anunciada en abril Junto con varios recortes a nivel empresarial La plataforma de streaming ha dicho adiós a varios proyectos de animación Anunciando una nueva iniciativa live show de programas en directo Ahora sabemos que de ese centenar de empleados despedidos de la compañía Se encuentran varios cargos Escritores, productores y responsables de diversidad en películas y series Vaya, así que era un 2% de escritores expertos en diversidad Los que se estaban cargando los shows de la plataforma Creando contenido solo para su parroquia woke Al final sí que va a tener razón la izquierda En eso de que hay un 1 o un 2% que le fastidia la vida a los demás Pero es que resulta que no son los ricos Esto demuestra que el wokeismo con el que parte de la plantilla impregnaba la compañía Era un capricho de los que solo puedes permitirte cuando las cosas van bien Y por lo visto durante muy poco tiempo Ya que precisamente gracias a ponerse a hacer las cosas así Es que estas dejan de ir bien Porque fijaos que han largado a varios responsables de diversidad Pero a ninguno de calidad Eso es porque lo primero sobraba y lo segundo era lo que faltaba Sigamos porque la fiesta solo acaba de empezar Medios como Variety y Business Insider se han hecho eco de los recortes de Netflix en su plantilla Hablamos de unos cambios drásticos en los responsables de producción y comunidad Tanto en Tudum como en aquellas divisiones llamadas Strong Black Lead Centrada en la comunidad negra Con todo Centrada en latinos Golden Centrado en asiáticos estadounidenses Y Most Centrada en la comunidad LGBTQ Estos programas buscaban apoyar películas y series que facilitaran la integración y la diversidad en la Plataforma de streaming y mantener a distintas comunidades informadas de las mismas Madre mía, me estoy enterando ahora que no es que Netflix tuviese un departamento de diversidad así en general Sino que tenía varios divididos en identidades Y a pesar de todos esos departamentos no hubo absolutamente nadie que supiese hacer un solo producto decente O que al menos vendiese su causa de forma agradable Es que ni uno solo Es lo que pasa cuando te mueves en círculos progres en los que te aplauden cualquier cosa que digas Y luego sales al mundo real Que la tragedia pues está servida Visto así hasta me parece todo un mérito que Netflix haya aguantado tantos años Si es que lo normal sería colapsar el primer trimestre sosteniendo tanto departamento woke Como remarcan también desde Gizmodo También se han despedido a los responsables de estas iniciativas de redes sociales Algunas de las cuales apenas han tenido unos meses de recorrido En el pasado, The Hollywood Reporter anunció que se trataba de uno de los grandes aciertos de Netflix Apoyando a Strong Black Lead de cara a dar altavoz a las voces negras en el mainstream del entretenimiento En redes sociales han confirmado que muchos de estos despidos se han hecho por Zoom Otros sin previo aviso y un buen número de ellos no sabían que habían prescindido de sus servicios hasta que fueron A acceder con sus credenciales Bueno, bueno, bueno Reconozco que esa última forma de despedir a alguien no es la más humana y profesional Eso lo puedo llegar a admitir Pero tener un departamento centrado en los artistas negros Como si no llevase décadas Habiendo artistas negros de toda clase consagrados Es como un poco ridículo, ¿no? Ridículo sobre todo por creer lo necesario Pues supone tratar a los artistas negros como gente especial Que necesita ayuda y no es igual a los demás Así pasan estas cosas Que creas soluciones innecesarias para problemas ficticios Y claro, pues al final todo sale mal Estamos haciendo cambios en la forma en la que damos apoyo a nuestros esfuerzos de publicación Teniendo en cuenta el desarrollo interno de una parte de este importante trabajo Nuestros canales sociales continúan creciendo e innovando Y estamos invirtiendo fuertemente en ellos Confirmaba un portavoz de Netflix La plataforma de streaming ha anunciado que ayudará a todos los despedidos a encontrar trabajo Y que los motivos de sus despidos no tienen que ver con ideologías Ni con la calidad de su aportación a la empresa Bueno, técnicamente esto último es cierto El motivo del despido no son las ideologías de los trabajadores afectados El motivo del despido es que estos se han dedicado a crear productos cutres y sin alma Con la única finalidad de inculcarnos esas ideologías a los espectadores Una cosa es meter algo de ideologías políticas en un relato de ficción Y otra muy distinta es meter algo de ficción en un relato de ideas políticas La medida ha generado cierta polémica en EU Ya que desde hace algún tiempo A Netflix se le acusa de ser el vehículo de lo woke en el mainstream Según Elon Musk, responsable de Tesla y SpaceX Este fue el principal problema en su pérdida de suscriptores El virus de lo woke está haciendo que Netflix no se pueda ver Llegó a decir en Twitter Lo woke, que viene de Wack up o despertar Es una palabra que ha estado asociada en las últimas décadas A diferentes movimientos en contra de las Injusticias sociales Buscando una mayor inclusión Representación o diversidad en los más variados aspectos culturales y políticos Queda por ver qué camino tomará la plataforma de streaming Hace unos meses, el colectivo trans protestó ante las puertas de las oficinas Por un monólogo de David Chappell El virus woke Va a haber que inventar un nuevo término para Elon Musk Porque, pasadísimo, se le está empezando a quedar corto Y mira tú por dónde Hacía meses que no pensaba en lo de Dave Chappell y el colectivo trans No obstante, pasa y resulta Que en aquel momento Dave Chappell se rió en la cara de los activistas trans Siguiendo la misma filosofía que Netflix está siguiendo ahora Viéndolo en conjunción con lo que está pasando ahora Queda más que demostrado Qué es lo que funciona en el entretenimiento Y qué es lo que no En fin, vamos a pasar ahora a mi parte favorita Y la vuestra, que lo sé Los lloriqueos de los progres afectados A lo largo del artículo de Vandal han ido saliendo algunos Pero yo me los he guardado para el final Porque se supone que lo más dulce tiene que tomarse de postre Empecemos con el siguiente Que parece ser de uno de los creativos A los que ha afectado este despido Nunca construiré algo tan sustancial para otra persona Nunca más ¡Oh! ¡Gracias! Con todo respeto hacia ti y tu situación Si lo más sustancial que podíais construir Eran algunas de las cosas que estaban saliendo en Netflix El despido es merecido Si eres inteligente, puedes aprender de esta situación Que la clave del éxito como creativo Es o darle a la gente lo que quiere O hacer que la gente quiera lo que haces Pero desde luego te puedo asegurar Que el éxito está a años luz De dar la matraca política Tachando al público de lo peor Si no comulga con la ideología de tu producto Que es justo lo que en Netflix se lleva haciendo años Y lo que nos ha llevado a este punto No lo perdamos de vista Diciendo abiertamente que el patriarcado blanco existe Y es un demonio al que debemos combatir Obligar a los trabajadores a no mirarse a los ojos O entablar relaciones personales Educar a los actores en utilizar un lenguaje edulcorado Para no ofender a nadie Destrozar una serie que en principio y acertadamente Destapaba las miserias de la clase política Para volverla a un panfleto feminista más Eliminar una icónica escena que mostraba La brutalidad del suicidio Para que los copos de nieve no se ofendan O lo que me parece aún peor Manipular a la gente a través de la difusión De la pseudociencia y la superchería Para anular su capacidad crítica Para así terminar colando mensajes falsos O profundamente tergiversados Para orientar el voto, en este caso, hacia los demócratas Netflix literalmente dijo que no a los negros A los asiáticos A los hispanos A los gays ¡Ay madre! Esto va un poco en la línea de algo que ya he dicho antes Pero parece que Netflix nos quiere hacer creer Que los artistas negros, gays o hispanos Nacieron con ellos Como si por poner unos pocos ejemplos actorazos Como Denzel Washington o Halle Berry No lo llevas empetando incluso desde antes De que existiese Netflix O como si no hubiese artistas consagrados De todo tipo de nacionalidades y orientaciones Que han llegado al estrellato Sin la más mínima ayuda del wokeismo de Netflix Sinceramente, yo ya no sé si esto es condescendencia O directamente ignorancia de la gorda Y también se las trae el mensaje Que estaba retuiteando este último tuit Mi antiguo empleador No solo diezmo to doom Los despidos también están dirigidos A los canales sociales diseñados Para atraer a los espectadores marginados Strong Black Lead Golden Most Con todo Etcétera Aquí hay una historia más profunda Espero que todos estemos atentos Esperemos que se haya quitado ya El gorrito de papel de aluminio En fin, mensajes así nos demuestran Que para esta gente las minorías son un estereotipo Su colectivismo obsesivo Les hace ver a todos los grupos étnicos Como un rebaño Así, para ellos Un espectador negro Solo va a querer ver historias Sobre la marginalidad negra Y no puede antojársele Por ejemplo Una comedia romántica En definitiva Lo que ha hecho Netflix Es pegar un volantazo En el último minuto Antes de que se vuelva a cumplir con ellos La ley económica Get woke, go broke Intentaron apostar por el progresismo Pero han visto que Al igual que en la política En la cultura Esta corriente Solo es capaz de aportar Absurdismo y miseria Por eso es importante No callar nunca tu opinión Como consumidor Para que toda esa empresa pueda escuchar la voz del público Más allá del wokeismo corporativo de turno Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito Chao No olvides seguirme en mis redes sociales 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 No olvides seguirme en mis redes sociales